Música 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 Derecha 4, izquierda full y 50 izquierda 4 por dentro la que viene izquierda full, izquierda full y 50 izquierda de 4 por dentro y derecha de 4 50, baja derecha de 4, se cierra de 4 menos que curvo, no baja derecha de 4, se cierra de 4 menos se cierra de 4 menos, se cierra de 4 menos y 50 se vuelve, se vuelve con derecha de 4 se vuelve con derecha de 4 y izquierda de 4 menos izquierda de 4 menos izquierda de 4 menos, con derecha de 4 al final con derecha de 4 al final y al final, de 4 menos 4, 5 dale, dale Fabiolito salen 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 salen